Desde pequeño Yo al fin crecí Yo soy así Porque yo me decidí Todo depende de mí Todo depende de mí Todo depende de ti Todo depende de mí Aceptando que al fin Todo cambia, todo cambia, todo cambiará Todo el tiempo están diciendo La cosa está mala Inhala y exhala El sistema siempre está metiendo miedo Quieren asfixiarte Quieren controlarte Pero yo al fin crecí Yo no soy así Porque yo me decidí Todo depende de mí Todo depende de mí Todo depende de ti Todo depende de mí Aceptando que al fin Todo cambia, todo cambia, todo cambiará Caminando por el campo vas Aprendiendo a limpiar cicatrices Navegando por el mar Nada cambia, nada cambia, nada cambia, nada cambia ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! Y ademas, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Todo depende de ti Todo depende de ti Solo depende de ti Solo depende de ti aceptando que al fin todo cambia, todo cambia, todo cambiará.